¡Suscríbete! Los problemas que uno tiene en la empresa Pero comentame algo más, ¿cuál es el objetivo? Mirá, se viene haciendo todos los años Muchas zonas aprovechan esta jornada para juntar a todos los presidentes Está bueno, está la comisión directiva Y es un espacio interesante para decir lo que pensás Buenísimo, che, tengo algunas cosas para aportar Así que me prendo, me prendo, che Está bueno venir con una actitud para actuar, para participar y para opinar Me imagino que no vas a venir a sentarte con el dedo a señalar los errores, ¿no? No, 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 pero aparte de eso, el momento que intercambiamos con los grupos Nos vemos las caras y acortamos las distancias, está bueno Un poco más que eso, parece una ciencia santegueña esto, ¿cómo es la cosa? No, me parece que es la oportunidad que tienen Tienen que venir con todas las pilas Vengan a plantearme todo lo que quieran Vamos a estar toda la comisión directiva, todos sentados ahí Nos pueden decir lo que quieran Y nos plantean los temas, los contestamos Vemos los temas que no tengan solución, los respondemos ahí No, vamos con todo, vamos con todo Venganse con todo Nosotros además tenemos un montón de cosas que contarles Además de las cosas que ustedes nos traigan Nosotros tenemos cosas para contarles de las cosas que vamos a hacer en el futuro Bueno, entonces el 25 de noviembre aquí en la sede de Acrea Hay que venirse con ganas de participar Con cara de participar y ganas Es al lado de la sede de Acrea Es acá un edificio de al lado, de la misma cuadra Y después vamos a venir acá a Acrea Vamos a comer algo acá Y además para los que no conocen, los presidentes que no conocen Aprovechan a conocer el espacio Buenísimo, me anoto Ahí estoy, ahí estoy Pero no, te tenés que anotar vos y tenés que traer a los otros presidentes A todos, a todos ¿Los salteños vendrán también? Salteños, jujeños, catamerqueños, todos ¿Tienen Jujuy ahora? También Jujuy, tenemos un grupo en Jujuy ¿Y los tuyos? Si no hay coca en el almuerzo, traemos al vino para pasarla mejor Listo, comprometido Nos vemos